Porque todo tiene una historia que contar. Hablemos de la creación del Gallo Claudio. En 1945, Kenny Delmar debutó con el personaje del senador Clackhorn en la radio y fue todo un éxito. La inspiración de Delmar para Clackhorn era un ranchero de Texas que le gustaba decir frases como Es un chiste, hijo. Y tan famosa se hizo esta frase que años después, Delmar protagonizó una película con este título. En 1946, el animador Robert McKinson se inspiró en la forma de hablar de este personaje para crear un personaje secundario para una caricatura de Quique Gavilán. Este personaje es el Gallo Claudio. El Gallo Claudio se robó esta caricatura. Quedó tanto en el gusto del público que fue considerado para una segunda caricatura del Quique Gavilán. Luego, en una tercera donde compartía créditos con este personaje. Y así fue como más adelante tendría su propia caricatura, prescindiendo ya de Quique Gavilán. En esta misma caricatura aparecía un perro que después fue llamado Robert. Este perro sería el principal némesis del Gallo Claudio. El Gallo Claudio protagonizó 28 dibujos animados de 1946 a 1964 durante la época dorada de la animación estadounidense e incluso apareció en una caricatura de Bugs Bunny. Como dato curioso, estas 29 caricaturas fueron dirigidas por su creador, McKinson. De todos los personajes de Looney Tunes, el Gallo Claudio es físicamente el más alto. Tiene una personalidad rimbombante y se divierte y regodea molestando al perro. Muchas de las caricaturas del Gallo Claudio involucran su perene guerra de bromas contra el perro, aunque nunca se revela el porqué de su enemistad. Sabe decir que Claudio le hace bromas al perro solo por diversión. Pero independientemente de su habilidad para sus bromas, el perro es igual de hábil en sus represalias. Pero a pesar de esta enemistad, Claudio y el perro pueden llevarse muy bien algunas veces. Sobre todo cuando tienen que unir sus fuerzas para rebelarse en contra de alguien más. Pese a que normalmente se muestra irresponsable, Claudio tiene un lado paternal. Muchos recordamos la particular forma de hablar del Gallo Claudio por los grandes doblajes al español de Ismael Larumbe, padre, y Víctor Manuel Castro. Para disfrutar de este y más contenido, sigan nuestras redes sociales. Muchas gracias.